Dale amigo. Buenas noches señores, mi nombre es Víctor. Salgo aquí otra vez porque necesitamos que la gente de migración entienda que nosotros no estamos cometiendo ningún delito para empezar señores. Lo único que queremos es seguir adelante. Había dejado a mis compañeros por un momento porque estaba buscando la asesoría del abogado que está con nosotros, señores. Y mis palabras fueron hacia el abogado. Me vuelvo a parar. El abogado exija sus derechos como venezolano, como migrante, como aportador a seguir sus derechos porque no están cometiendo ningún delito. Y es lo que estamos haciendo. Señores de migración, señores entes gubernamentales, Policía, señor presidente, nosotros lo que queremos es que nos habiliten nuestro paso para seguir nuestro camino. Nadie quiere quedarse aquí en México, señores. Queremos seguir y llegar a nuestro destino. ¿Ves? La marcha no se va a frenar. ¿Ves? No se va a frenar la marcha, señores. Ahorita podemos ser mil, dos mil. Pero créanme que nuestros compañeros, cuando vean esto y todo, ya no vamos a ser mil, dos mil, señores. Seremos 20 mil y 30 mil. Y pare de contar la cantidad de migrantes que están sufriendo abuso. Los que tienen detenidos, tanto hombres como mujeres. Señores, señores, no hay necesidad de que migración nos agarre y nos meta en una celda porque no somos delincuentes, en donde le dan a los muchachos comida con yodo para mantenerlos drogados. No, eso no, porque no somos animales, no somos delincuentes. Somos seres humanos y queremos exigir nuestros derechos. Eso es todo. Bueno, pues aquí comenta uno de los migrantes de que no se detiene la marcha y que ya fue asesorado y que van a levantar una denuncia en contra de inmigración por los abusos que están suscitando aquí en el Parque Bicentenario en el transcurso de los días que ellos han llegado aquí a México.